Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Arriba ese aplauso! ¡A disfrutar burguistas! ¡Murega con la Prole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gabi! De que alguien más inventó Una de esas murgas nuevas, incómodas melodías De las viejas y alegría, para levantar de sillas Entre barrios y desorden, con la prole a la orden De que el carnaval aflora, de que siempre está de moda Cae la variada, al barrio de casi nada Las burritas aparecen, la gará Los ángeles alineados, las voces desentonadas Bailando como no nace La, 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 la ¿Conocés a con la prole? Mira esta murga, pero mírala bien Ellas van a ser los primeros burlistos repartidores de lácteos Venga arrime ese vecino, tome asiento bien cerquita Seguro no hay ni lugar, seguro vamos a llenar La murga ya se prepara, brillantina en la cara Patriota de este lugar, la niña del carnaval Ya no es temporada, paralelas adecuadas Antifada, serenata, la, 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 la Esperamos que declara nuestra próxima jugada Quedarnos en los febreros y celebrar Vuelve la prole, otra vez al carnaval ¡Qué bueno buris! No, 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 no Chico, corte, no es así Esto no es lo que habíamos dicho ¿No se acuerdan? Habíamos descartado la idea de jugar a que no me sea una murga vieja Que vuelve a los 80 aniversarios y años Como esta empresa de lácteos que justo ahora no me sale el nombre ¿Claudi? Habíamos dicho, mejor no porque para ser una murga vieja Tendremos ciertas cosas que claramente no tenemos Corone, burisa, básico, ¿cómo nos dimos cuenta? Y el lo conductor, y las voces piolas Capaz hay una esponsortita, tal No, no, no Esto es una falta de respeto a comisión textos Esto no lo habíamos arreglado ya, burisa ¡Llevará, llévará, 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 llévará ¡Llevará, llévará, 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 llévará ¡Llevará, llévará, 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 llévará ¡Basta, basta! ¡Sá burda de mierda, pues está todo arreglado! Serenate, serenate Serenísima Hay que tomar una decisión, burisa Tenemos cuatro prototipos de espectáculos Sí, sí, cuatro, en tres meses Hay que elegir uno El otro lo usamos el año que viene Los dos estamos, saca la salida Es que me van a enloquecer Vamos a terminar trastornadas ¡Qué gracia, qué sartor Y qué patito feo Que el pau sí, que el pau... ¡No, no! ¡El duro, el duro! Ay, burisa Paren un poco Estamos en el teatro de verano Además, tengo una idea Si agarramos todas nuestras ideas Las metemos en una bolsa Rakatakatakatá Y vemos que sale Y hacemos lo que más nos guste ¡Uy, eso, eso! Ya que estamos todas de acuerdo Sabemos re bien que hay una canción Que nos encantaba a todas Dijimos que después de la pelulata Que íbamos a hacer para comentar Los diez minutos mínimos La hacíamos porque estaba de más Y todas nos uníamos En un círculo femenino Conectada con la luna y los astros Dijimos es esta, es esta Cuando quiera Casi, casi, burisa Casi Van cayendo ideas Algunas notas buenas Muy buenas las felicito Siganse esforzando Algo tiene que salir Tenemos que intentarlo Pero no lo sigamos Fostergando Porque no queda nada Pa' tener que cantarle Curita ponga en garra Que este texto sí que sale La falta de experiencia Tal vez nos fueran contra Pero vamos arriba Que la proleza que aflora Aflora, aflorecieta Muy buena Ah, malísimo No cuenta decirnos Porque somos tan violas Que todas las ideas Nos resultan buenas Capaz si viene alguien Que opine parcialmente Al fin nos dice que Son todas una mierda Porque vas pa' adelante Y después a jugar Si no nos da el tiempo Igual nos podemos bajar No me importa na' Yo salgo igual Aunque no tengan letra Para, 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 para Y al final nos decidimos Por no decir nada Vamos a mezclar un poco Vamos a ver qué sale Si así podés salir Nos vamos a divertir Y lo mejor de todo No hay que decidirse Porque no queda nada pa' tener que cantarle Juristas pongan garra que este texto sí que sale La falta de experiencia tal vez nos juega en contra Pero vamos arriba que la flor está que aflorar Está que aflorar Día 28 de noviembre del 2019 El colectivo de comisiones efectuó la asamblea y resolvió Que los temas y o barra cumples a ejecutar son Tema 1 Persona preferentemente hombre que se dedica a la política Interviniendo o aspirando a intervenir en comunidades, estados o municipios Tema 2 Celebraciones que realizan personas chetas o chetos Haciendo uso y abuso de sustancias psicoactivas Camisetas overseas Chaquetas floreadas Y mucha brillantina Tema 3 Se te ve la hilacha Constando los tenemos a tratar Procedemos a constar si alguna de la burra tiene dudas u objeciones Sí, 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 yo Sara no vino, va a venir, no está acá Como ninguna los tiene Procedemos con el tema 1, capítulo 9, versículo 19 Pero antes queremos informarles que La derecha es solo para la paja Muchas gracias No, no, pará, pará Yo iba a llamar a Sara, no está acá Habíamos dicho a las 11 ¿La llamo? ¿Sara? ¿Cómo que canario luna? ¡Sara! Habíamos dicho que otro ¡CANARAAA! Bueno, está, no importa, chao ¿Por esas? ¿Qué hacemos? Tenemos como mil chistes, Sara ¿Dónde nos metemos? ¿Qué nos hace? No, 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 ya sé, ya sé Tengo una idea Van a alucinar Yo soy lo que soy Soy lo que ves Vivo con corruptos Desde la niñez A papá nadie lo comprendió Yo solo buscaba un país mejor Y bastante bien nos resultó Yo soy lo que soy Soy lo que ves El jugar sucio me salió bien Pongo plata acá Pongo plata allá Me aprovecho de tu necesidad Ahora seguro que me botás Este donde esté Yo te voy a ganar No me importa qué hacer Vos me vas a botar La, la, la Oh, 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 oh Somos tan distintos No iguales Si tu vida yo puedo arruinar Somos tan distintos No iguales Si te pones Si te pones Si te puedo arruinar Vivo bien cercado Vivo en el privado Yo estuve en Chicago Y sé de mercado Un mercado libre por supuesto Por más ajustes Menos impuestos Yo soy lo que soy Soy lo que ves Todo esto yo me lo gané Me todo con carca gasto Mucha plata Pero sé que no llevo a una banca Ay, qué pésima inversión No hablo por mí Yo hablo por vos Hablo de este lugar Pero está en tu voz No hay dudas Oh, 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 oh Haber dejado de ser pobre Y ellos te caían a la mortal Oh, oh, oh Abrí la puerta que estoy acá Un campo acaba de cerrar En busca de un país mejor Vamos a sacar todo un batallón Que entre cuando deban estar Que resistan Si hay necesidad De errores No vas a encontrar Es un plan perfecto Como verás Esta droga No incita el consumo de murgas Y les recuerda Que el uso de las mismas Es perjudicial para su salud Si usted conoce a alguien Que se encuentre En situación de adicción Por favor, comuníquese Con el 250-420-00 Bueno, contámelos la ruta Ahora que terminó Tu campaña política ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Bueno, mirá Vos sabés que yo Además de ser persona Soy político Y no me gusta Ir planificando las cosas Me gusta fluir Relajar Sí, pero alguna changuita Algo ahí deberás tener ¿No? Bueno, a decir verdad Estoy ¿Estoy oyendo? No se entiende No se entendió muy bien Estoy oyendo Con más claridad, por favor Estoy distribuyendo Vendiendo, ¿tá? Ajá, bueno Un emprendimiento Algo ahí propio Personaje ¿Qué te distribuís? Eh, estimulantes ¿Estimulantes? Pero vos no estabas En contra de las drogas Sí lo estoy Terminaremos con el narcotráfico Señoras y señores Pero no se negar Que lo pide bien Merecen tener algo Para dejar su poli más atrás Y pasarlo bien, ¿no? Sí, pero no es lo mismo Que un botija de Marconi Ceroe Haz un pide bien De buena familia Tome para pasar el rato, ¿no? Mirá, ahora voy a darle Un pedido a uno de mi barrio Vas a ver que está todo bien Si está todo bien Está todo bien No hay nada mal Está todo bien Se pegó Me estás por dudar Me ruido y me pegó Estoy viajando Ay, me tomé una pastillita Ay, me tomé una pastillita Mirá, qué linda estrellita Ay, me tomé una pastillita Decime que vos también Ves esa cabrita Y ahora, reviajada Para el baile yo me voy ¡No! ¡Nos vamos para la punchi! Para la punchi Para la punchi Para, 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 para esa punchi Y ya la punchi Me encuentra a todas Igual no entiendo muy bien Qué pasa A ver, mírame Mira tus ojos A ver, tócate A ver, tócame Hay que relajar Con ese tecno Con ese beat ¡Qué buen feeling! Doy en mi salsa Sintiendo el ritmo Sintiendo todo Sintiéndome a mí Y de repente Lo veo a él ¡A él! ¿A quién? ¡A Bel! Algo en su cara A mí me suena Algo en su cara A mí me suena A mí Algo en su cara Algo en su cara Algo en su cara A mí me suena Algo en su cara Lailará 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 Ya sé quién sos Vos no da falta fiestas Te escuchás pena Y alguna que otra cumbia Y de mi parte Siempre buena energía Pero te pido Que vos acá no vengas No te intermino Es algo cultural, todo el respeto Pero comprenderás que es otro ritmo Que no vas a entender Que es otro feeling que no podés sentir La puti es un sentimiento ¡Ve! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Será! ¡Había hecho peluche, no tu hermano! ¡Andé a cagá! Hola, me llamo Juan Y me gusta cómo moves la cola Vení que te quiero romper bien las bolas No importa lo que digas, bombona Ni que fueras vos una persona ¿No sabés cómo es que esto funciona? Aparte sos la única que se lo cuestiona Las mujeres no evolucionan No reflexionan y accionan Parece no te dar la aurora, no te hagas lacra, dale Que no sos Maradona Hablas de feminismo pero no te la bajás Las fibas a tu murga solo van a maquillar Que suban, te dan miedo y que capaz que no ganas Basta de hipocresía, no hables y no vas a actuar Ay, qué contradicción, no hables y no vas a actuar Ay, qué contradicción, no hables y no vas a actuar Ay, qué contradicción es tu desconstrucción Que a vos te reimporta la lucha Que al igual la hacemos todos Pero al bajar del tablado Mi papi está claro que se te deja de la hilacha Y aunque nadie te haya escrachado Yo soy el acosador que se esconde Atrás de una burga paritaria Acá ya todas sabemos tu nombre Qué contradicción, no hables y no vas a actuar Ay, qué aliado que sos, no me hagas hablar Que la impunidad se te va a terminar Se te va a terminar Se te va a terminar Ah, no, 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 no Ah, Sara, había mucho cadenas, no eso Dijeron cadenas, pero no de qué Ay, no, purés, aparen, esto no es creíble Eso es horrible Cuenta la realidad que nos enseñaron a callar A obedecer A soportar A tolerar los golpes del marido La sigulia del novio Y el nene que te pega porque le gustas Nos enseñaron a no opinar A escuchar de lejos y no alborotar Nos quemaron en la hoguera Nos prohibieron estudiar Subordinadas a parir, criar y limpiar Nos dijeron qué vestir, qué decir y cómo actuar Nos prostituyeron, violándonos sistemáticamente Nos prohibieron el placer Nos apartaron de toda libertad Nos acosan, nos violentan y nos matan con total impunidad Cuenta la realidad que estamos juntas Juntas vamos por la justicia y juntas no nos pueden callar Juntas confiamos en la liberación de todas las mujeres que existen y existirán Y acordate compañera que siempre nos tenemos Juntas somos carnaval Cuerpos soñantes con fuerza patanta La opresión no merece comprensión No me deja sin vida asumiendo mi rol Exclamó, ella exclamó revolución Una voz tan sincera y cura Y yo hoy le bendito a esta canción Un adiós tan profundo y duro Serenata de lucha que te hace creer Maravillas entre oscuridad Resonando entre calles oír nuestra voz Conteniéndose en la eternidad El próximo febrero volveremos Si víctimas no somos como tantas Y en el carnaval reivindicaremos Seremos burgas machistas No vamos a tolerar Murgas machistas No vamos a tolerar Murgas machistas No vamos a tolerar Trajo su alegría La murga y su melodía Corriendo contra reloj Muchas somos nuevas Bailando en el escenario Nos cuesta macha camión Por principiantes buscan su rincón En la fiesta que es el carnaval Abra un paso Dejen un lugar Basta duda espectacular Oigan lo que decimos Aunque somos como Sartori Que estamos hace poco acá A ver A ver si era así el pasito Cuidado le erraste el tono Ya fue, vayanse a cagar Basta que se vienen y se van Gracias por estar acá Letra que no cuesta articular Todo menos claridad No te sonamos burgas Perdón pero somos sextos Frescura y libertad Sin bajos ni el zurdo La prole burga preciosa Armándose en el andar Y ya llega el final No tenemos más nada Te dejé sin aliento No te lo esperabas No vamos a bajar Pero no te lamentes Que en cualquier momento Nos encontraremos Yo quiero a la gente Todita aplaudiendo Porque con la prole Se va decidiendo Pero antes que todo Te pido perdón Yo solo quería Una noche de rock No sé si por siempre Pero un año más La burga se queda A desafinar Yo quiero a la gente Todita aplaudiendo Porque con la prole Se va a ir pidiendo Pero antes que todo Te pido perdón Yo solo quería Una noche de rock No sé si por siempre Pero un año más La burga se queda A desafinar Vías de comunicación Cero nueve dos Tres ocho seis dos cuatro dos Correo electrónico Momocronicas Arroba gmail punto com Instagram Momocronicas Facebook Momo punto crónicas Vías de comunicación Cero nueve dos tres ocho seis dos cuatro dos Correo electrónico Momocronicas Arroba gmail punto com Instagram Momocronicas Facebook Momo punto crónicas Vías de comunicación Cero nueve dos tres ocho seis dos cuatro dos Regalos y más Te ofrece de todo Para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros Al veinticuatro Cero ocho Cero nueve ochenta O vení a nuestro local En Jackson Catorce cero uno Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a regalos y más Y tu compu ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos Cero noventa y dos Cero cinco cinco seis dos siete Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro Matías Gastón Arroba gmail punto com Cero noventa y dos Cero cinco cinco seis dos siete Bueno, ya estamos acá Con la gente Con la prole ¿Nombre? Rocío Borges ¿Cómo estuvo eso, Rocío? Estuvo muy emocionante A flor de piel Este espectáculo La verdad que disfrutamos Muchísimo en el escenario Y a pesar de los nervios Antes Nos re Soltamos Y disfrutamos un montón ¿Cómo se vio esa noche De fallos Ahí en el Canario Luna? ¿Cómo lo vivieron? ¿En el momento de escuchar El nombre de la murga Que pasaba el teatro? ¿Cómo se vio? La verdad que con mucha sorpresa Porque No estábamos Previstas Que íbamos a pasar O sea Ya teníamos como que No íbamos a pasar Porque Éramos como primerizas En esto de Murga Joven Del concurso Y tal Fuimos a escuchar Los fallos Todo Pero no No teníamos en cuenta Ni ahí que íbamos a pasar Y fue como una sorpresa Para nosotros Y con mucha emoción Lo recibimos Y encaramos ahora Para subir al teatro de verano Que era como un sueño Para nosotros Y lo re disfrutamos Por suerte En ese periodo Entre el término De los fallos Y este pasaje O en los ensayos ¿Cómo que hubo retoques Al espectáculo? ¿Qué es lo que se hizo? Sí, bueno Cuando nos dieron las fechas Primero que una No pudo ir Entonces tuvimos que ver Qué hacíamos Porque era una de las Que hacíamos chistes Y eso Y bueno Tuvimos que resolver Ahí qué hacíamos Y ahí fue como una De las cosas nuevas Que se incorporó Después como que Más o menos Siguió todo lo mismo Firme Y arreglamos Algunas cosas Que no teníamos Tan aceitadas Ahí Y bien de bien Los ensayos Les metimos bastante Para afinar Un poco De esas cosas Que quedaban Medias En el tintero ¿A festejar A dónde ahora? Vamos a festejar Al club Vecinos Del barrio sur Y bueno Ahí vamos Con toda la banda A meterle Con un tremendo festejo ¿El domingo ¿Lo esperan acá O se quedan ahí En el club? Todavía no lo charlamos Qué vamos a hacer Pero en estos días Tendremos que ver Qué vamos a hacer Si venimos acá O nos juntamos Pero todavía No tenemos bien previsto Qué vamos a hacer ¿Es tu primer año En Mura Joven? Sí Sí Mi primer añito Con la Prole ¿Cómo sentiste Más arriba Del escenario Acá en el teatro? ¿Cómo sintió La Murga Estás llegando Todo este día Todo este Paso del día Del maquillaje De juntarse ¿Cómo lo vivían? Personalmente Lo viví Re tranqui No sé si fue Porque no Llegó tanto Pero acá Es como que Sentí una euforia Que estuvo re linda Pero fue como Un ensayo Que explotó mucho Entonces fue como que Me gocé Y no tanto Como los nervios Pero De parte de las otras Chiquilinas Creo que andaban Medios con nervios Pero que Acá en el escenario Se notó mucho Que se gozaron Y disfrutamos un montón Bueno Nosotros agradecerte Que te hayamos robado Cinco minutos Seguramente De la familia De las chiquilinas Que quieren festejar Abrazarse Bueno Mande salud Saludos a quien quiera Y vaya a festejar Le quiero dar un saludo A todas las chiquilinas Que formaron parte De este grupo precioso Que salió para adelante Que fue todo Como muy rápido Este grupo Que en realidad Nos empezamos a juntar Más o menos A mitad de año Un poquito Más temprano Pero fue como todo Así sobre la marcha Salimos Y metimos todo A dar Disfrutamos un montón Y agradezco Pila eso A mis amigos Que siempre me apoyaron En esto Y que estuvieron Siempre ahí Haciéndome la cabeza Como para que siguiera Y ahí está Mis padres Que siempre están ahí También apoyando A mi familia Bueno Vaya a festejar Y nos veremos El domingo Si no Después en la vuelta Bueno Vamos arriba Y tu compu ¿Cómo anda? Servicio técnico A domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos 092 055 627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatiasGastón ArrobaGmail.com 092 055 627